¡Bulbujas! No me dejes, no me despojó, no me dejes, ven a calmar esta sede, no me dejes, no, así despierta en mi cuerpo, no me dejes, no, la verdadera mujer, no me dejes, no, yo necesito de ti, no me dejes, no, si te la vives nuevo, no me dejes, no, es que mi cuerpo reclama, no me dejes, no, al espacio de tu pie, no me dejes. ¡Ay, sí! ¡No me pregues que por allí no me dejes! ¡Ay, no me cantero! ¡No me dejes! ¡Sólo tú me sabes ver! ¡No me dejes! ¡La salvación interna! ¡No me dejes! 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 ¿Qué problema es tuyo? ¿Qué hay, primo? ¡No me dejes! 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 Y aquí me voy a pedir. ¡No me dejes! ¡Me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ay, sí! ¡Es que uno bota las tres! ¡No me dejes! ¡Es que uno bota las tres! ¡No me dejes! Y más que el 71 cuando fue la compañía